Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Raquel Gianella. En realidad yo he hablado en otras ocasiones, en dos ocasiones, y después estuve ausente por un tema familiar muy grave, prácticamente casi en el último año, del cual no viene el caso. Voy a hacer algunas reflexiones sueltas nada más, no tengo impulsión o nada. En realidad, cuando yo leí, seguí todas las asambleas de carta abierta por los medios, por patas en las fuentes, y no estoy desinformada de lo que pasó, no pude venir físicamente. Yo creo que la apelación que escuché varias veces acerca de cómo tendría que reformularse carta abierta y demás, creo que es algo importante, no es algo que yo pueda sugerir desde el punto de vista de cómo debiera reformularse carta abierta. Escuché varias ideas. Lo único que quiero señalar es que están dos cosas que están conectadas, no en relación al número, sino en relación a la cualidad. Me parece que la carta que la Comisión Organizadora escribió está compuesta mayoritariamente por varones. Y me alegro y los felicito, me sentí contenta, porque yo me sentí con un montón de términos de esa carta. Yo me he dedicado varios años al tema del género. José me lo sabe bien, ¿no es cierto? Eduardo. Hemos trabajado juntos en varias revistas, en revistas, en revistas de trama, amigos comunes, no solamente él, sino con el uso que tenemos compañeros, compañeras de años. El Consejo Provincial de la Mujer, que su decreto 17, que hizo Castiero en el año 87, que cuando le ganó a las elecciones Fermentari, lo redacté junto con otras compañeras, cuando en ese momento parecía como una especie de locura que fue el antecedente después del Consejo Nacional de la Mujer. Esta es una larga pelea y ustedes se dirán, ¿qué inconexo? No es inconexo. Yo me alegro que los compañeros hayan hecho. Se llamen declaración, carta, como sea. Lo que tuvieron fue la voluntad y la sensibilidad de escribir como mejor pudieron el apoyo hacia nosotras. Y desde ese punto de vista, bueno, me quedaba una pregunta que no la pude resolver, que es por qué ponen patriarcalismo en el patriarcado, cuando se habla de matriarcado. También se habla de capitalismo, ¿no? O de monoteísmo. Pero por ahí es un tema que la verdad que no me lo pude explicar, digamos. Yo siempre dije patriarcado, pero si hay que decir patriarcalismo porque está fundamentado, yo lo voy a hacer. Por eso les agradezco a los compañeros. Y quiero también decir, está conectado con esto, dos cosas más, nada más. Una, que ustedes ya lo saben, pero yo quiero recalcarlo nuevamente. Lo más difícil en la transformación política es la cultural. Así como sabemos que la pobreza no es solamente económica, sino que tiene que ver, digamos, con marcas, que la exclusión no se resuelve con una bolsa de dinero, sino que realmente, digamos, acá el tema cultural que está conectado con el hecho de que los docentes sean empleados, no profesionales. Yo soy docente, soy docente de filosofía. Y como docente de filosofía investigadora en temas de género, el actual gobierno me ha impedido hablar, literalmente. Me ha llamado Alejandro Robino. Bueno, yo estoy hace algunos años, obviamente, en la edad de jubilarme. No me jubilaba porque estaba con un lindo equipo, estábamos haciendo investigación. Borraron el equipo, me aislaron, me llamaron por teléfono y me dijeron que no podía hablar con nadie, excepto con el abogado y la directora. Bueno, yo creo que desde la época de la dictadura hemos pasado por Cavallo, por Menem, por Pedarrúa, por distintos avatares que hemos tenido todos en nuestra vida laboral. Ahora, fuera de la dictadura, a mí nadie, con todos los problemas que hemos tenido, me llamaron por teléfono para decirme, no podés hablar, tenés prohibido hablar. Bueno, eso desencadenó que el otro día yo mandase, yo no me manejo, me manejo con el Facebook, tengo un Twitter abierto que no sigo, a veces sigo la Cámpora, algunos, los discursos de Minera, en fin, algunas cosas que me interesan. Pero me dio tanta bronca lo de Frigerio, cuando estaba con Pantino, que puse un tweet que ni siquiera sabía muy bien, dos puse. ¿Cómo era? Pero lo puse. Y en uno de ellos puse el tema de que me habían hecho callar. Ustedes saben que están 140 carácteres, así que les pude poner dos. Bueno, a los más o menos 15 minutos, me borraron el tweet en mi computadora, estaba borrado, y en su lugar, ¿sí? Dice, tweet, o tweet, no sé cómo se dice exactamente, ¿sí? No reproducible o algo así. Bueno, yo la verdad, entre que me hicieron callar, y tampoco puedo mandar, digamos, a esta mesa de gorilas que tenemos, digamos, cuando Alejandro Pantino hace su programa, me sentí, me siento agraviada, pero como un símbolo del agravio, digamos, si yo no pongo el símbolo a mi representación de nadie, es el que cuento estas anécdotas, porque sé que son miles y millones que estamos pasando exactamente por lo mismo. Y por último, quiero decirles que en mis antecedentes, y por eso me atrevo a decirlo con cierta autoridad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de compañera, que cuando fui convencional nacional constituyente en el 94, por más que haya sido una constitución liberal, muchas y muchas peleamos por introducir cláusulas, que quiero que sepan, los partidos políticos hasta el 94 no existían en la Argentina, pero cuando nosotros lo incorporamos en la constitución, pusimos el lugar de las mujeres. Eso deben saberlo. Cuando se sacó en el 91 la ley 24.012, que iba del 33% del cupo, hicimos entre muchísimas organizaciones sociales y políticas una gran pelea para que figure en la constitución del 94, aunque sea como cláusula transitoria, el tema del cupo. Y termino con esto. En todos los discursos... ¿Es muy feo lo que digo, Leonor? Ah, bueno. No lo estoy retando, ¿eh? Ah, Horacio menos. Bueno, quiero terminar con esto, Horacio. ¿Por qué hablan de hombres y no de varones? Quiero que se hagan esta pregunta y quiero que lo tomen muy en cuenta. Se dice varones porque el término hombre, si bien está dentro de un marco, digamos así, filosófico, cultural, que viene, implica una universalidad que nos incluye. Entonces nosotros somos la marca del otro, porque el sujeto central es el varón y el varón es nombrado como hombre, como humanidad. Ahora, como humanidad, nosotros tenemos que decir varones y mujeres. Humanos. Humanos, varones y mujeres. Humanidad. Ahora, yo lo que digo que no es que está prohibido decir hombre. Lo que quiero decir es no nos incluyan así, porque nos ponen como el otro, ¿sí? El otro que está, que no es sujeto, el no sujeto. Y esto es grave. Y carta abierta es un lugar de reflexión y de trabajo sobre la cultura, en la cultura, con la cultura de nuestro pueblo. Entonces, a mí me parece importante. Y terminar diciéndoles que la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy buena, yo creo que consigo que no se cumple, pero digamos que es una buena constitución. Muchas compañeras, muchas compañeras, bueno, en este caso, algunas compañeras y algunas correligionarias radicales en su momento, cuando lo estaban haciendo, María José Lubertino en su momento, más otras mujeres radicales que están cerca, pero que, bueno, cuando se hizo la constitución y no estaba esta situación política, se inspiraron en un proyecto que firmó también mi hermano en otros diputados convencionales y constituyentes, donde, que es de mi autoría, donde yo planteo que la constitución no tiene que tener distinciones, ¿sí? en deprimiento o en estereotipos en el lenguaje respecto de las mujeres. ¿Respecto? Respecto de las mujeres. Y también fue acallado en este tiempo que el 6 de junio de 1994 la primera cuestión de privilegio a Alto Rico se la plantee en el recinto, la primera, ¿eh? Porque denigró a las mujeres del país a través de denigrarnos a nosotros cuando estaban hablando sobre el tema de la represión en Tucumán. No me voy a extender sobre esto, pero le voy a decir que la votación la gané con los dos tercios, ¿sí? Esa es la hueva. Y la mala que la comisión de poderes y reglamentos que tenía en ese momento la constitución me llamó con Alto Rico, nos pusieron juntos y le pidieron a Alto Rico que me pida disculpas. Yo no las acepté y dije que las disculpas las tenían que pedir en el recinto. en el recinto no se pidió no se pidió nunca y por otro lado en la misma convención Eduardo Hualde el cabezón no el bueno ¿sí? le pagó unos cuantos millones para poder ser reelecto a Alto Rico. Bueno, no me extiendo no me extiendo más. Muchísimas gracias.